Acabaron las joterías, ahora vamos en serio. Acabaron las joterías, ahora vamos en serio. Con los 500 baros del olifant te vas por una del... Te la lavera, ¿no? De esas que tienen un pinche hechazo en la chichi. Siiii... De esas que te muere la yoyonga biciculero como tres meses, ¿no? De esas que te muere la yoyonga y la vienes que muriera como tres meses. De esas que te muere la yoyonga biciculero como tres meses. De esas que te hechas jamón, mi dedo. Y una puta comezón, güey. No mames No mames Voy a querer deshacer Sin títicarme que es culo No mames No mames No mames No mames No son mujeres cabrón Esos son pelos, no pelinas No mames Si Hay que ser pajitica Y ahí ya sigue cayendo gente No, 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 se me encabieron Hay que cagarles, se me encabieron Ay, ay, ay Está aquí enfrente, está aquí enfrente, compran Está aquí enfrente, compran Está aquí enfrente Está aquí enfrente, compran No te quedes, no te quedes, no te quedes No te quedes, no te quedes No vale, se ataja ahí Te baja, te baja, te baja No vale, se ataja ahí Y viene uno, ahí viene uno Está chido, es bueno, ¿sabes? Aquí está, güey Ahí arriba a uno Ahí arriba, está chido, ¿arrió todavía? Si, güey, pero se fue para allá atrás Sí, ya le estoy tirando, güey, pero no Está roto Está roto Hay una garra al camión, eh Aquí está, güey Apláctalo, apláctalo Lo veo, güey No mames, neta, güey No mames, neta, güey Camión Ahí me hago, se puso la animación Lo dejé a una perra bala ¿Una perra brava? Una perra bala El Owen, ¿quién trae el Owen? Atención Atención, ataque a ellos de precisión al lado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por aquí debe estar abatido Oye, por eso, hijo de su puta madre No, 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 no Los animales, utilizamos una mamada, eh Pa' que se quedan aquí gazeternos Estos animales Adelante No hay cabrón Manuel Bueno Puta madre Quién fue el hijo de las verdad Llevo mi arma y me llevó su puta chueca aquí Yo aquí te traigo una chueca, güey no sé si la quieren jajajajaja me manos venimos bien verga yo con 70 balas de una y con ahí la hubieramos comprado u a veces aquí güey y todo el pedo porque traemos aquí un chibu de dinero Andres pues vamos a que nos quiten la pedra chingueso no vamos a son todos son todos mamon no se bajen fíjame Eh, me bajé, me bajé, me bajé, me bajé Eh, me lo llevo A la derecha, a la derecha Están arriba, güey, están limpiados arriba Uy, cabrón, hay uno, no hay uno con bazooka No mames Hijo de puta, güey, tenía bazooka el puto Aguanta, aguanta, aguanta Ayúdame, ayúdame, goodame, goodame Viní, taché, viní, taché Están perdiendo terreno Y ¿me lanzó una termita? No no no. Yo fui y yo la tiré Ya la maté, ya la maté Buenas, perros, buenas, buenas Ya, ya lo tiro puerto Atrás hay otro, güey Ah, no mames, qué pedo Caí, 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 caí ¿Dónde vas? No mames, ese pendejo Pensó 20 veces qué hacer ¿Por qué hizo nada? ¿Este esa mamada? ¿Qué pedo? Se me quedó bien así como de No mames, ¿sí fue este el que te mató, amigo? ¿Qué pedo, mamá? ¿Viste cómo? Salté por aquí, le puse tres putas Ay, cabrón Abajo, abajo La hubiera entrado, la hubiera entrado Exactamente abajo de nosotros, güey Tu sensor, güey, tu sensor, güey Ese güey creo que cayó Ah, izquierdo, izquierdo, izquierdo Son dos, son dos La puerta Era abajo, papá ¿Qué te tenés que hacer así? El Itachi ya se aventó bien, loco Y trae un chingo de barro El Itachi, Itachi Ahí va Adentro, Itachi, adentro Está roto, güey Ya los dos están rotos, güey El otro, el otro Ahí va, ahí otro, eh Ahí va, ahí está arriba, güey Ahí está arriba, ahí está arriba No, vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás Para que Diego se pueda No, no mames Ahí, ahí llevas uno, Diego Marques el marco Ahí va saliendo, güey, va saliendo, va saliendo, va saliendo ¿Qué te digo? Buena, buena Buena Ya, eso es lo que te faltaba, pendejo Oye, qué vergüenza nos pusimos aquí, güey Pensar tu ambiente Todo lo que tienes a tu alrededor Lo tienes que ocupar en tu favor, amigo ¿Quién es ese pendejo, ya? Pláquete, Diego, pláquete Comprase con dos cajas de arma Gente, gente, güey, se buggeó, se buggeó Se buggeó, güey, sí se buggeó Pero sí nos compró No, pues sí, pero lo van a matar, güey No, quiero eso No lo matan, no lo matan, no lo matan Arma, armas, a las tres Maneamos el grupo, el que no Deje, que, 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 que Ataca aéreo, juego en mi marcador ¡Vame, mami! ¡Vame, perro! Te lo remato, te lo remato No, güey, pues, ¿para qué me remato? Era, era un hijo, güey Fue un tipo anclado Pues, pensé que... Ah, ya, ya van, ya van Bien, se vienen bajando, vienen bajando, vienen bajando Están acabando las baterías de los caudífonos, perros ¡Ay, cabrón! Mateo, no de hasta el fondo ¿Quién está ahí a todo, güey? Ya ¿Lo tiró? Sí, mal Ya lo vieron Roto, güey, roto, roto, roto Buena, pero creo que es el último, eh No No, güey ¿Qué ves en la melana tres, güey? La de otra Fantasma Fantasma, tres fantasmas Es cierto Está abriendo puertas, está abriendo puertas, está abriendo puertas Está abriendo puertas, está abriendo puertas, está aquí Está abriendo puertas, está abriendo puertas, está aquí en el bunker Rastreadores enemigos, buen trabajo El objetivo de la recompensa cayó No veo a nadie, Tachi No le estudiamos, güey Ahorita con el UAB a mí me marcó dos, güey Entonces no sé si ya vayan a empezar a bajar, güey Pobre gato, no supo ni para dónde Sí, sí, adentro, adentro Abatido Déjalo, déjalo Levanto el puto, eh Ya, muerto Falta uno Falta uno No, ya no Falta uno, falta uno Falta uno, güey, falta uno Me mató, güey Tiene una bala, eh Porque de una bala no tengo placas ¿Sí vieron dónde, güey? En esa casita, en la azul No En la azul ¿Está conmigo? No, no, no te pasaste Ya se lo maqué, ya se lo maqué No mames, neta, neta No mames A cachetadas, me mató Está bien roto, güey No mames No, no, no No, les voy a dar una chela por pendejos y otra por si la rompe, no mames Ay, pero sí que hubo la que horas traes, fuiste el primero que cayó, perro Hoy no, hoy no No, pero no mames Si te va mal, que si estás, 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 te pundiendo hacer puesta el suelo, pa' qué, pendejo Hacia el suelo, ¿de dónde, mamón? Estabas viendo el suelo, yo no escuchaba bien, machín, cómo estaba recargando, forma No escuché por tus mamás de que, ay, 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 pues no se oye, mamón, yo no oí No, 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 no